Hola, ¿cuál es el amor? Hola, ¿qué es lo que me gusta? Hola, ¿qué es lo que me gusta? Hola, ¿qué es lo que me gusta? Descanso, ¿qué es lo que me gusta? Si tiene una alma, nada, nada, nada Y yo no quiero Dije, gusta, es lo que me gusta Presenta que me encanta Si tiene una alma, deitas formas Llempre, ya no podrás Lo que me gusta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!